Voy a bucear a 4200 metros de altura en una montaña mexicana conocida como el nevado de Toluca. Es ilegal bucear aquí, es por eso que el día de hoy, explorar esta zona y enseñárselos en video es un gran logro para mí. He tenido la suerte de ser de las contadas personas que ha podido ascender a la cima caminando, andando en bici y ahora también la posibilidad de bucear en las congeladas lagunas del nevado. Acá arriba el frío puede ser horrible, el frío más feo que he sentido ha sido en esta montaña. Y aunque sea una montaña muy noble, es un lugar que ha cobrado muchas vidas de montañistas que han caído por sus precipicios. La meta de hoy es simple, bucear la laguna de la luna y no morir de frío en el intento. Para esta tarea necesitaremos, primero que nada, el permiso de la CONAMP, porque será imposible bucear si no traes el apoyo de ellos quienes dedican mucho tiempo a conservar este lugar. Para mí, esto fue una invitación del científico Buzo Rafael, quien gracias a un proyecto de filmación que teníamos en mente, me invitó a realizar estas inmersiones únicas de alta montaña. Y lo que estamos haciendo es estudiando cómo el nivel de la laguna sube y baja a través de un año entero, y por eso tenemos una serie de sensores, y ese es el estudio científico que estamos haciendo. Lo que queremos ver en esto es cómo el clima ha cambiado y cómo el clima influye justamente en los cambios de nivel de las lagunas. Lo segundo que necesitaremos es equipo de buceo especial, y claro que estar certificados. El equipo es un traje seco, el cual no permitirá que se infiltre el agua gracias al turbo sellado en todas las extremidades. Este traje seco me costó $12,000 pesos, así que si quieres meterte a aguas frías, considera no solo el traje, sino las certificaciones e inmersiones necesarias para llegar hasta aquí, lo cual te aseguro te sumará más de $30,000 pesos para lograr congelarte bajo el agua en estas montañas. Lo tercero que necesitarás es saber utilizar propiamente este equipo, que como verás, no utilizamos un tanque en la espalda como cualquier buzo recreativo. Utilizamos un monkey que va debajo de la axila, un tanque pequeño y mucho más manejable para cualquier emergencia que llegara a suceder. El plan es hacer una inmersión corta. Encontramos la mejor zona para meternos al agua, pero el lodo vuelve muy turbio a la entrada, casi visibilidad cero. Es como un chapoteadero lleno de lodo por el cual es muy difícil ingresar. Después de unos 20 metros, la laguna empieza a hacerse más profunda, y para mi sorpresa, nos permite ingresar a una profundidad la cual gradualmente se convierte en 3, 5, 7, 10 metros de profundidad. El nevado de Toluca también es conocido como Sinantécatl, en náhuatl significa señor desnudo. Así que estamos buceando en las aguas del señor desnudo y tristemente logro encontrar mucha basura. Causa del turismo que hay en esta zona y falta de cuidado de las lagunas. En esta zona se han encontrado diferentes tesoros y ofrendas de copal. Hemos perdido la mayoría de los tesoros que existían en estas lagunas. Es por eso que ahora solo puedes bucear con un premiso especial. Parte del movimiento de protección que ahora rige sobre este lugar. El nevado de Toluca tiene rutas de ciclismo, senderismo y buceo. Siendo una montaña completa para el entrenamiento de la gente que le gusta la aventura. Si quieres seguir viendo más cosas de aventura o venir a las aventuras conmigo, encuéntrame en Instagram y escríbeme un mensaje para participar en mis expediciones. Y ayúdame suscribiéndote a mi canal. Es la única manera en la cual yo podré seguir produciendo estos videos. Nos vemos en la próxima montaña. ¡Suscríbete al canal!